Hola, muy buenas, mi nombre es Andrés, trabajo como terapeuta, llevo 16 años trabajando en infancia y en adolescencia y yo conocí el psicodrama a través de la escuela de Goa, ya me formé en el máster de psicodrama y director de técnicas psicodramáticas y desde entonces pues mi vida, tanto personal como profesional, está muy ligada al psicodrama. Para mí es mirarme a mí mismo como persona, mirarme a mí mismo como profesional y ayudar a las personas que atiendo de la mejor manera siempre desde la emoción, desde el aquí, desde el ahora, llegando a escenas increíbles de propia ayuda y de ayuda para las personas. Para mí el psicodrama es vida y es aprendizaje constante.